A ver, di tu texto, párate que como batichica. ¿Cómo se paraba a tu chica? Pues no sé, pasa así como que... Con la obra de las patas a mí. ¿Así? Con la obra de las patas a mí. A ver, ¿así? Ajá. A ver, yo te digo. Ustedes son el tesoro más grande que tenemos. ¿Qué se volvió? ¡Toma tú! ¿Qué se volvió? ¿Qué? Tus ojos. Mi nombre es... ¿Cómo me llamas? Mi nombre es como me llamas. Ya sabes. Ay, se acabó. A ver, otra vez. ¿Qué me dices? ¿Ya? Todos me... M es... Mema. Ustedes son el tesoro más grande que tenemos. Gracias por todos los momentos compartidos. Los llevamos en nuestro corazón. ¿Qué quedó? Otra vez, pero ¿sabes qué? El movimiento ese de las manos, no, no lo hagas así nomás, haz uno y ya. ¿Y ya? Este otro de aquí ya no. No, 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 o sea, no lo hagas dos veces. Más, uno. ¿Así? Ajá, no lo hagas dos veces. Nomás uno. ¿No haces uno, no? No. ¿No haces uno así? No hago esto así. Nomás, así. Pero, no, no me gusta. Es que hay otro, busca otro movimiento. Es que no me sé ninguno. No. Como cual, a ver, tú dime. A ver, déjame buscarlo bien en YouTube. Ajá. Mone, este lo traje para poner ahí las webs. A ver. A ver, está bastante. Espérame, ¿qué te está grabando? Vete. Ah. Vete, por favor, tú. Sí. Vea, tú vas a seguir instrucción nada más. Señor, sí, señor. Mírala, mírala. Se te viola, Nacho, ma. Sorry. Burri. Es que como que ya puedes bajarte así. ¿Nomás así? Ajá, agarante la cintura. Sí, yo digo que mejor eso. Pero es que tenemos que hacer un movimiento. Ah, pues agarras de la cintura y como que te volteas. Haz tú, no, además haz tu mirada azul a cero. ¿Mirada azul a cero? O sea, así como dices. Ajá, y luego volteas. Ajá, andale. Ándale. Ah, no, ¿sabes qué? Sí. Mejor así y cuando voltees ponte así. Ah, no sé. ¿Me pongo de contra? No, no, pero baja las manos. No, 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 de perfil. No, de perfil. Más, un poquito más de perfil. Ahí, así. Volteas, giras y te ponas. Así. Ah, a ver, ¿cómo me pongo así? Ahí se va. No, ten las manos abajo. Ten las manos, ponte así. Volteas y pones las manos en la cintura. Ah, a ver. Uno, dos, tres. Ándale. Pero mis patas, mira, como que... No. No, no, no. Hazte, hazte un pasito para dentro. Para el de los chavos. Un poquito, un poquito más mejor. ¿Para acá? Sí. A ver, hazlo. Nada más, es que no hagas esto. No. Así no. ¿Cómo? Nada más así. Ah, entonces, ¿cómo estoy? ¿Ahí? Las heroínas se paran así bien. Pero estoy así. Sí, no, sí. No te quiso los dedos, no. Nada más ponte flojita ahí. Cuando te pares, te paras así. A ver, hazlo otra vez en movimiento. Ya, es así. Ajá. Está la cámara aquí. Nada más giras en el mismo pie y ves así. No te hagas para atrás porque te vas hacia... Te pierdes. Ah, sí. Nada más firmo así. Pero ya está plena. ¿Así queda? Es que se me atora el zapato con el tapete. Entonces, así. Hace tantito más suavemente. Hace tantito más. ¿Qué quita te dello? Por ahí. No, no, aparte. Aparte. Ahora sí, hazlo. Baja los brazos. No voltees a la cámara. No, baja los brazos. Ahora sí. Fíjate. Volteo y pongo los brazos. Ah, sí, exactamente. Y dices tu texto. Espérame. ¿Por qué me pifinices? No, no, si te sirve a final. Ahora sí. Ustedes. Soy el sector más grande que tenemos. Otra vez. ¡Pantico y ching! Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ah, sí. Pero ahora mismo voy a ensayar. No estoy así. No más. Ay, un poco de la voz en la cintura, ¿verdad? No, no estoy recto a los dos. Entonces, así. No, no, no. Es que se me va, se me va chico. No, no, no. Es que no coordinas. No, no, no. Así, no. Así. Por eso estoy así. Y no más giro así. Ajá. Por eso voy a hacer la cintura. Ajá. Así. O sea, regresate y vuelvo a hacer. Ya. Espérate, espérate. Me regresate y vuelvo a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? Señor, esto no me manda un video, por favor. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la señal de la caída? ¿Por qué no hay leyes a la caída? Gracias.